y qué onda bicho bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal mi nombre es jv en mi gente esta vez vengo con una reacción de un artista salvadoreño lo que hoy esta vez loco por segunda vez lo tenemos aquí en el canal en nuestras reacciones así que nada mi gente antes que nada déjame decirte déjame hacerte la cordial invitación a que te suscribas al canal si es que no lo has hecho si es que primera vez que ves un vídeo mío suscríbete deja tu like comenta o es más ayudar bastante sabe que estamos en la meta de llegar a los cinco meses a los cinco mil seguidores loco antes de que acabe el año así que nada loco ayúdanos a llegar es todo lo que se te pide pero nada mi gente pasando a lo que venimos este ahora venimos con la canción de parte por parte de alexis fernández oye ya lo habíamos reaccionado anteriormente en la canción de como que se llamaba loco o one more time simón esa canción luego es una canción dura loco el brother se ve que le mete y pues nada vamos a pasar de volada loco me dejo de paja vamos a ver parte por parte alexis fernández díemelo brother vamos allá ok 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 le doy un poquito para atrás de cómo empieza y loco oye alexis bro no te culpo loco yo sé que a veces caemos pero bro tranquilo loco no pasa nada tú sabes tú sabes que con una foto bro es fácil caer loco es fácil caer pero pues yo tengo tiempo que訴en bien cué yo creo que no caigo en canadera con ChinaDAs soy un poco de seguimiento de todo esto decomente el único de ser grupita loco no te creas loco pero si mon loco es tranquilo y además de comer dices que cayó vio las fotos en bikini de la chamaca y la agregó la agregó loco vamos a ver vamos de sí Ok Uuuuuh me gusta como suena loco me gusta es que el brother tiene una voz también bien original loco y pues me gusta el brother como le mete y pues nada loco es la canción también se ve que está chida loco el ritmo está original me llega me llega está chiclosa está chiclosa es que tú eres pura fachaca con esa cara rica que con cartier una muñequita pasa calladita pero con esa mirada me lo solicita conectamos y se prende como campanita más que correr loco es que como como no va a caer el brother guacha con el bate hoy te llego a cuarta base solo solo quiere acá no importa cómo la trate giramos el desempate hoy yo le dije a que mate su pureza a mí me lantes de 24 kilates todo ese día partamos nunca y nosotros desde que te vi por ahí yo falleci renací por ti yo me perdí esta buena fíjate la canción es que lo que me llega loco es que simón el brother tiene tiene eso de que puede chantearte ahí ya lo escuchamos un poco ahí tirando un palabreo y también el brother tiene para cantarte un coro bien original loco me gustó ahí esa parte ahí donde le metió ahí ese cambio citó ahí tú sabes el de un poco más lento el flow de la pista y pues él ahí entonando un poco me entiende entonces me gusta como suena loco me está gustando la canción y pues nada loco aparte de eso loco como no está no va a estar en culado el brother loco si la chamaca está bonita y está bonita tan bonita y lo que me llega pero que simón este sean chamacas del salvador me entiende no se va no estoy tan informado de esto pero simón si son salvadoreña chamacas de allá oye buena esa buena onda y este que le estén dando ahí también a la oportunidad a las chamaquitas me entiende que están tirándose para modelaje cosas así tú sabes esto es de apoyarse entre uno mismo me entiende unos con otros y pues nada se tirando loco y pues si está haciendo eso bien con las chamacas me entiendes y solo deseo parte por parte besarte estaré en bailén tuyo como danzante es más tú y rezarte mirarte no me hace bien esta buena el ritmo esta buena loco el ritmo error mío fue el invocarte está más desata que ayer que ayer es que tú eres pura facha con esa cara bebé tú así desnudita te ves más rica que con cartier está más desata que ayer que ayer ok está bueno está bueno simón no loco estaba soñando el bro de día lo dije yo el loco ya va a coronar pero ah carnal estaba soñando que pasó ahí loco eh alexi ah que pasa bro híjole bueno eso es todo vamos a dejarla ahí loco pero eh iba bien loco la canción hasta que nos dimos cuenta que estaba soñando ahí loco con la chamaca pero nada loco eh fuera de broma simón me gusta la canción como les digo el corrito está como para un video de tiktok loco no más que yo no sé tirarme mis tres pasos si no pues me los tiro pero ey simón ese corrito está chicloso está como para hacer los pasos ahí prohibido en el tiktok me entiende ya lo puedo ver ahí loco así que si tú eres de esos que se hace no sé tus videos bailando ahí en tiktok lo que sea bro eso es un buen un buen una buena parte loco ya que con esto del tiktok loco tú solo necesitas unos 15 segundos de tu canción para que bro se te pegue me entiende y ya con eso loco tú tienes para sonar en todos lados loco y pues esta canción tiene eso me gusta eso entonces nada loco buena rola pedazo de rola loco me gusta el ritmo me gusta la letra y el brother como te digo tiene voz loco tiene una voz bien cabrona y pues me gustó me gustó bastante así que nada loco déjame saber tu opinión que te pareció si tú eres salvadoreño vamos a apoyar a los artistas nuestros que bro están saliendo bastante hay muchísimos ahorita y bro en verdad que están metiéndole con todo están metiéndole con todo y pues la gente de afuera estamos también puchando para que simón se llegue en nuestro momento así que nada loco no te duerma apoyemos y pues esta canción la vas a poder encontrar también en la playlist urbana del salvador joyas del salvador una playlist urbana que yo he creado con artistas salvadoreños todos los artistas con sus canciones más recientes las estoy agregando en esa playlist así que dale para mi para mi como es para el spotify no para mi instagram para el spotify ahí vas a poder encontrar la playlist ponle joyas del salvador y esa te va a salir ahí si no aquí te la voy a estar dejando aquí la foto va a mirar algo así cuando la encuentres en el spotify así que nada loco eso es todo de mi parte nos vemos a la próxima la gente está diciendo que soy callejero por la malicia por el bloque me llevo que no llevo saco y que soy mujeriego cuando solo mi nombre ellos saben de mí